¡Hola! ¡Durruti! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien, 10 puntos, 10 puntos ¡Qué grande! Bueno, me alegro, me alegro mucho Gracias por invitarme acá a tu programa Así que bueno, contento Por lo menos para cortar y hacer un poquito algo diferente Bueno, bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación A hablar un poco de esto que nos gusta mucho Que son las carreras de auto, el automovilismo Y bueno, en tu caso tuviste tu etapa de piloto Estás ayudando, decía, a algunos jóvenes compatriotas Que quieren incursionar en el automovilismo europeo Soñando con la chance de llegar a la Fórmula 1 Y también con tu arte, ¿no? Que también es algo muy lindo que ahí tenemos atrás Qué buena decoración que tenés ahí atrás El auto de James Hunt y el otro auto de quién es El otro auto es un cuadro que estoy haciendo Que es de mi tío Nenim Cuando era piloto De hecho, en muchas revistas que rescatamos ahí con Mariano Con su hijo Tenemos una imagen muy famosa Que viene Nenim doblando de costado Sí Y dice, más piloto que auto Así que, bueno Es el título de este cuadro Así que, bueno, estoy pintándolo Disfrutando muchísimo Y como dijiste vos Haciendo un montón de cuadros Todo este tiempo Imagínate Mucha paz Así que, por lo menos Aprovechándolo para esperado ¿Dónde estás Vos ahora viviendo, Ulsanú? En la ciudad de... Esto se llama Bushville Bushville es un pueblito muy pequeño Que es tipo de campo Muy cerca de Berna El taller está acá A cinco minutos en bicicleta Así que es algo Muy práctico para ir Y eso, bueno Obviamente al vivir en un pueblito de campo Hizo que la cuarentena sea Súper light O sea, de hecho No se notó demasiado Porque acá nunca hubo Un... Como se le dice en Inglaterra Un lockdown, viste Que no podés salir de tu casa, viste Así que, bueno Siempre pudimos ir a trabajar De trabajo a la casa De la casa al trabajo Y eso, bueno Hizo que sea todo un poco más light ¿Qué semejanzas tienes en ese lugar De ahí de Suiza Con tu alcance natal? Muy parecido La verdad que muy parecido La vista es Tiene unas colinas muy lindas Es que en realidad Balcarce tiene una vista súper linda Viste Si vamos a hablar Qué es lo raro en Argentina Es Balcarce Es un lugar especial Como Tandil O lugares así Dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires Viste Y bueno Acá No hay grandes montañas Los Alpes están un poquito más lejos Pero hay colinas muy lindas Con montes Con él en la casa Algo a correr Bastante a menudo Y de repente Venís corriendo así en el monte Y te cruzas un ciervito Mirá Increíble Animalitos hay de todo Está súper lindo Menos chicas hay de todo Bueno Luciani ¿Cómo es tu día a día? Decías que bueno Obviamente estás muy cerquita del taller ¿Cómo es la rutina? Porque bueno Ahora carreras no hay Así que me imagino que Harás Un montón de veces Las mismas cosas Sí Bueno El taller al estar abierto Trabajamos muchísimo En mantenimiento Del taller Haciendo un montón de cosas Y mantenimiento Hicimos todos Los camiones Los carros Un montón de cosas Que en realidad Son prácticamente imposibles Hacerla durante el año Y en el invierno Acá Viste El invierno Tampoco es fácil hacerlo Porque en realidad Mucha parte del personal De los equipos Se van a De vuelta a sus lugares Y Son pocos días En realidad Que pueden aprovechar Para hacer todo este tipo de cosas Y bien Es malísimo Todo este Problema Se han hecho cosas Súper buenas Y Hacen crecer al equipo también Seguro Bueno Vos Comenzaste En el automovilismo De muy chiquitito A través de tu viejo De Tulio Uno de los grandes próceres Que tiene el automovilismo argentino Un tipo recontraingenioso Millones de inventos Han salido de su mente De su taller De Valcarta Así que era lógico Creo que Vos te Compitieras ¿Cómo viviste esa etapa Acompañándola a tus viejos de chico Y después subiéndote a un monoposto Y iniciando tu campaña deportiva? Bueno En realidad Lo viví siempre Como vos decís De muy chico Estar ahí metido Siempre Entre los fórmulas Me acuerdo muchísimo La etapa A ver De Chichino Viste Como que cierro los ojos Y lo siento Viste Lo veo La etapa Que se yo De varios Varios pilotos Hasta que De repente Un día Estaba yo Arriba del auto Listo para salir A las pruebas Libres De verlo Tan Tan imposible Pero tan Tan sabiendo Que en un día Llegante Recuerdo que fue 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 fuerte De hecho El otro día Le contaba A Mariano Al hijo de Nenín Que De una de las cosas Que Cuando estaba Por salir a pista Estaba tan nervioso Que pensaba En Nenín En mi tío Y eso me relajaba Mirá vos De una nex Muy loca Que bueno Se la conté El otro día Capaz que nunca Se la había contado antes Pero El otro día Se la conté Cuando estábamos Hablando del cuadro Mirá vos Así que Nada Siempre Muy Entreverado Ahí con todo Y Concentrado Siempre cuando lo hice Lo hice muy Profesional Muy serio Disfrutándolo muchísimo Me tocó venir a Europa La verdad que Lo disfruté Pleno Hasta que bueno Hice TC2000 También Apasionado Súper lindo Pero en un momento Sentí como que se Transponía más Lo económico Que lo deportivo Y ya viste Se me iba Al diablo Mi pasión Viste Porque Tenía que lidiar Más para conseguir Dinero Más para esto Más para el otro Que en realidad Tenía que Pensar en Andar cada vez menos En el auto Poder entrenar menos Y bueno Empezamos con Matías A hacer el equipo De Formula Renault Donde Al compartirlo Con jóvenes Chicos Como Berrier Y otros más Que después Empezaron a subir Empecé a disfrutar El progreso De esos jóvenes De 15 años Y el potencial Que tenían Entonces Es como que Preferí Involucrarme más En apoyarlos Para que puedan Hacer Lo que es tan difícil Y bueno Y ahí fue Un poco Así Me empecé a disvincular De lo que era correr Ahí recién te saludaba A Mauro Yaron Mardo Te mandaba un saludo Estaba viendo La entrevista ¿Cómo andas Genio Mauro? Bueno Luciano Bueno Justamente vos Creo que tu equipo Haciendo memoria Cuando lo tenés Ahí con Matías Que fue uno De los últimos años Donde los chasis De tu papá Los Crespi Pudieron correr En Fórmula Renault Porque después Hubo un recambio De proveedores De chasis ¿No? Bueno Sí Esa fue una De las etapas Más feas Que nos tocó vivir En Todo mi Momento Relacionado Con el automovilismo Argentino Más que nada Porque Realmente Fue como Un desarraigo Importantísimo Después de toda una vida Después sobre todo A Tulio ¿No? Que hizo muchas cosas Por amor al arte Y Los intereses Económicos Y Toda esa Basura política Que surgió Ahí Alrededor de todo esto No tuvieron piedad Absoluta En todo lo que pasó Y bueno Nada Después Las cosas Fueron cambiando Obviamente Hasta el día de hoy Que sabemos Lo que es la Fórmula Renault Y lo que es la Fórmula Metropolitana Y bueno Y todas estas cosas Para que me están sonando Los mensajes A ver si le bajo el volumen Tendrías que desactivar Los mensajes A ver No Ahí pierdo el volumen Acá Bueno Dejémoslo ahí Bueno 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 Efectivamente Creo que fue un destrato ¿No? Con tu padre Porque Por todo lo que había hecho En la Fórmula Renault O sea Todos los pilotos Que hoy son campeones Tuvieron en sus manos Un Crespi ¿No? Pero bueno Más allá de eso Digamos que Sigue siendo proliferada La producción de autos En la fábrica de Balcanse Porque Hay otras categorías Que si lo han Lo vienen utilizando Y lo siguen utilizando ¿No? Sí Sí La verdad que La fábrica sigue trabajando A pleno Bueno Tulio está ahí A la vanguardia Con sus 82 Produciendo Los formulitas Para Los fórmulas Para la fórmula Metropolitana La plus Y otras categorías Como la fórmula 4 Argentina Hay varias cosas Los utilitarios Y bueno Hoy también se da Que Matu Se vino de Brasil Por todo este despilote Él está trabajando En un equipo Como director de equipo Y bueno Le tocó estar ahora En Balcarce Así que está con Mi viejo Ahí A pleno Ahí con la fábrica Haciendo un montón de cosas Con el Aprovecho para saludarlo Al Santi Burgo Que también está con Matu A Juanito Que lo veo ahí Y bueno A tantos amigos Que están acá saludando Que estoy mirando ahí Sí Luciano Bueno decías Que el tema económico Fue Que de alguna manera Hizo que te bajaras Del auto Si mal no recuerdo Tu última carrera Fue en 2002 Fue en 2009 ¿Cómo fue ese momento De decidir Que no corrías más? ¿Qué recordás De esa situación? Y bueno Si ya efectivamente Ya sos un expiloto O hay chance De que Hagas alguna otra carrera Fue trágico Fue trágico Un poco el tiempo Perdido Con mis amigos A salir A estar Venir Andar Fuera de joda Que me olvidé De las carreras Por un periodo grande Porque tampoco En realidad Daba para lucharla Y volver Porque Estaba re difícil Re difícil ¿Viste? Y ya la situación En el equipo A nivel económico De mi padre Estaba complicado Ni bien Antes de bajarme Tuve la posibilidad De ir un poco Con No sé si con el equipo Volkswagen Que tuvimos una chance Después con el equipo Furlan Pero todo pasaba Por plata Y bueno Si tengo que volver A correr Correré Si me toca Y si no Hago lo que tengo que hacer Y así fue Pero fue sufrido Obvio No es fácil Y más allá De Porque la realidad Es que siempre Te ha costado A vos Reunir el presupuesto Más allá De esos insabores Que pueden ser La incertidumbre Por conseguir o no La plata Más que nada Por ahí cuando estabas En Europa ¿Cuál fue La mayor satisfacción Que tuviste Arriba de un auto De carreras? La verdad que Llegar a Europa Y correr acá Bueno Primero ganar Mi primera carrera En Fórmula Renault Fue súper lindo Y después Bueno Llegar a Europa Empezar a correr acá Y estar competitivo Así de entrada Fue bárbaro Y Correr en circuitos Tan legendarios Ahora lo re disfruto Cuando veo que Cuando veo un video Viejo De la carrera De Reutemann En Seltweck Que ahora es Red Bull Ring Y que ese circuito Fue mutilado Y hoy es una porquería Y bueno Yo tuve el honor De correr La última carrera Que se corrió En Seltweck Se corrió La corrí yo Con la Fórmula Ford Era todo cuarto Y quinta fondo Y eso Bueno Son cositas Perlitas Que te van quedando Que son muy lindas Después Bueno Haber corrido Junto En la Fórmula 3 Alemana Con el DTM Yo corría Con un auto De la clase B Había Terminado Quinto En la carrera Uno Y En la carrera Dos Largo Agarro el tercer puesto Bajo la lluvia Que se yo Y me tocan de atrás Voy a parar a la mierda Pero bueno Fueron hazañas Dice que Las conozco yo solo Porque la viví Siempre solo En ese momento Viste Uno No contaba Con la compañía De nadie Ni siquiera La tecnología Que hay hoy Para comunicarse Ni nada Así que bueno Nada Son cositas Que por ahí Las conozco más yo Que nadie Vos sobre todo Porque hacías La prensa mía ¿Quién? Sabés de qué hablamos Pero Bueno Se podrás imaginar Sí, sí, sí Bueno una de las cosas También que has hecho Que no sé si muchos pilotos Argentinos Han competido En carreras de trepada En Suiza ¿No? En el calendario Tenía Una carrera de trepada Era una carrera de montaña O sea Hoy hay campeonatos De Carreras de trepada De montaña Que son súper lindas Y bueno Curiosamente El campeonato suizo Tenía una de las fechas Que daban La mitad de puntos Que bueno Algunos pilotos No iban Y nosotros fuimos Con el equipo Jenser Fuimos Era súper Raro Porque a ver Una carrera de trepada Es totalmente Atípico A lo que uno Está acostumbrado Donde uno Sale a pista Calienta las gomas Da una vuelta Da dos vueltas Empezás a entrar En ritmo Y empezás a empujar Cada vez más Hacia buscar el límite Pero En una carrera de trepada Primero que largas Tipo Rally ¿No? Plum Una picada ¿No? Y después que Tenés que hacer Todo el recorrido Que es sumamente Peligroso Difícil Con las gomas frías Y con los frenos helados O sea Donde llegás A la primera curva Ya tenés una idea De trompa Que Le das un beso A la montaña ¿Viste? Claro Eran raras Llegabas arriba Cuando llegabas arriba Llegabas Yo llegaba Me acuerdo que Como Con un pequeño Temblequeo ¿Viste? De todo Adrenalina Adrenalina Extremo Y bueno Terminé cuarto De esa carrera De diez No estuvo tan mal El que ganó Fue uno Que nunca ganó en pista Que era un veterano Que la tenía muy cara En las carreras de trepadas Nos mató Nos mató Así que bueno Una experiencia Súper linda Y esa carrera de trepada Obviamente fue un territorio suizo Porque Desde el accidente Del 55 En Le Mans En Suiza Se prohibieron las competencias Y solamente se pueden hacer carreras de trepadas El resto del campeonato Creo que lo hacían en Austria Y lo hacían en Alemania ¿No? Sí, sí Era todo Francia Italia Austria Alemania Era un campeonato Súper lindo Con pistas muy europeas Y aparte hacíamos el campeonato europeo Claro Ahí se expandió ¿Viste? Que tuve la suerte ahí De hacer una linda carrera En Dijon En Francia Que terminó tercero Y después El famoso festival de Formula 4 Que iban más de 150 autos Que era toda una semana De competencia en Inglaterra En el circuito de Brandhatch Que ahí terminó Quinto En el mundial Algo así fue Lo gana Mark Webber Este año Mirá Fue algo Súper intenso Muy lindo La verdad que Es un muy buen resultado Todavía Le comentaste eso a Jensel Y se le piante una sonrisa Claro Y todo eso solo Eras muy joven Y siempre solo Yo recuerdo Las charlas que por ahí teníamos O por fax Que era La comunicación más rápida Que había en ese momento Y recuerdo Esas carreras Que se hacían en invierno Que hacía tanto frío Que me contabas Que te ponías Debajo del buzo Papel de diario Que creo que te lo había dicho Tu mamá Para no tener tanto frío Sí, bueno Más allá de algunas compañías Que tuve de mi vieja Que bueno Mi mamá me acompañó A instalarme acá a Suiza Después se volvió Después vino mi viejo A alguna carrera que otra Matu también Pero bueno Eran semanitas que venían Viste Tampoco que se instalaban En ese tiempo No se podía Viste Pero sí Bueno Inglaterra Cuando empezamos a hacer Las pruebas de invierno Hacía un frío Que te morías Y Mi vieja bueno No le importó Lo anti-flama Me dijo Por eso un diario Abajo de la recta Que eso te corta el frío Así que bueno Andaba ahí Un papelado Andaba Claro Chani Y bueno Y ahora El automovilismo Te debe estar muy de cerca Ayudando a pilotos jóvenes Que quieren Que sueñan Con llegar a la Fórmula 1 Que obviamente Es lo máximo En cuanto al automovilismo Y cómo es Tu relación con ellos Vos Justamente Que viviste Y que sufriste Que es el tema constante O sea Los chicos se van de acá Con más ganas que dinero Y por ahí se hace difícil Tener una continuidad Cómo es Tu trabajo Para Contener a esos chicos Enseñarles Todo lo que sabés Cómo estás trabajando ahora Con quién estás trabajando ahora Bueno Este año Atípico ¿No? Obviamente Este año Teníamos para hacer El cuarto año Con Giorgio Carrara Hicimos Tres años De Fórmula 4 Y el último año El año pasado Bueno Se empezó a hacer Un alternado Con Con la Fórmula 3 Internacional Que fue una gran oportunidad Que le dio Jenser También a Giorgio Hizo muy lindas carreras Se adaptó Súper rápido al auto La verdad que para este año Teníamos un plan bárbaro Para eso Pero a nivel económico Todo se empezó A despelotar Y bueno Hoy la realidad Que Giorgio está en Argentina Esperando a ver Qué se puede hacer Más allá de eso Logramos en el 2016 Un re lindo campeonato Ganarlo con Marco Siever En la Fórmula 4 italiana En contra de Schumacher Súper Súper lindo Muy peleado Y bueno Siempre estuve vinculando chicos Los premios de Renault La Fórmula Renault En su momento Traíamos los campeones Acá a probar Traje un montón de chicos A probar también En las pruebas de invierno Y algunos Y algunos Tuvieron la posibilidad De darse ese lujo De probar autos Acá en Europa Y bueno Y con Schenser Se trabaja de esa manera Viste Él también es Un tipo Que le pone Un granito de arena Al esfuerzo argentino Y siempre nos da Una mano Trata de acomodar Nuestras posibilidades A la realidad Que se puede hacer Acá en Europa Y ahí vamos Para adelante Así que bueno Yo estoy acá hoy Haciendo funciones Exactamente de eso Trabajando con todos Los pilotos De la Fórmula 4 Del equipo El año pasado Estuve como director Deportivo De la Fórmula 3 Pero este año Mi idea era hacer Alternar un poco más Con Argentina Entonces decidí Hacer solo Fórmula 4 Y desgraciadamente Con todo esto Acá quedé trabado Hace tres meses que estoy Me tendría que haber vuelto El 27 de abril Y no se preocupe Pero bueno Por lo menos Acá laburando fuerte Ahora arranca todo Así que en agosto Estoy volviendo Si todo va normal Por un tiempo Y bueno Nada Por el momento Haciendo mucho simulador Con los pilotos suitos Que están instalados acá Y preparándolos Para el inicio del campeonato ¿Y cómo es tu diálogo Con los pilotos? ¿Qué es lo que vos Los aconsejás? ¿Cómo los manejás? Digamos ¿Cómo es el trato con ellos? Bueno Yo me encargo En pista Tengo Soy ingeniero de pista De un auto Y tengo un piloto a cargo Pero En el simulador Trabajo con Cuatro pilotos Que son los que hoy están acá Después llegan más Y tengo más Y los vas Entrenando Me hice un Un plan de trabajo De lo cual Utilizo Seis ejercicios Para trabajar con ellos Que son todos ejercicios Más que nada Relacionados Con Poner al piloto En En una presión Mental En un En un estrés A través de esos Juegos Diríamos Para sacarlos De la monotonidad De lo que es manejar Un simulador Entonces Hacemos trabajos De simulación De clasificaciones De pasar niveles Por ejemplo Les escribo Cinco Tiempos de vuelta Que deben superar De lo cual No son fáciles Y bueno Y ahí van trabajando Viste Y ves que Logran un máximo esfuerzo Logran superarse Y Y los llevas A empujar realmente Más de lo que ellos piensan Entonces Cuando después El día de mañana Vamos a la pista Ya el código De lo que hablamos En pista Pasa a ser el mismo Que hablamos En el simulador Entonces En la pista No se encuentran Con nada nuevo Viste Claro Diríamos que Nos peleamos Por lo mismo Por querer ir más rápido A través de una técnica Que ya La tienen en la cabeza Y que Vos que tenés la posibilidad De Justamente De trabajar Con jóvenes pilotos Europeos Con jóvenes pilotos Argentinos Notas que hay mucha Diferencia técnica Y no hablo Del talento conductivo Sino de la técnica Que se puede llevar Desde Argentina A los chicos A Europa Teniendo en cuenta Que en Europa Tienen un acceso Más Más fácil De tener Estar siempre En un buen Nivel tecnológico En cuanto a La tecnología Que pueden predisponer No 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 Porque los pibes Acá Empiezan de cero A ver Yo siempre les digo A ver Un piloto de Fórmula 1 Es 10 Vos hoy sos cero Ojalá el año En este año Fin de año Terminemos en 3 De nivel ¿No? Y el otro año Estamos en 4 Y después en 5 Y cuando arrancan Todos Arrancan todos En cero De repente Algún piloto Que viene de Argentina Que haya hecho Algún año De Fórmula Metropolitana O de Fórmula Plus O alguna categoría Linda en Argentina Ya viene Con Un poquito Más de nivel Que un europeo Que sale del carter ¿No entendés? Entonces Crecen parejo Lo que tiene El piloto europeo Hablando por ejemplo De un piloto suizo Ponele Que es mucho más Obediente Más metódico Es más O sea Está más acostumbrado Al rigor de un sistema El argentino Siempre le gusta No sé si De eso debe ser Pero está acostumbrado A hacer lo que yo quiero Y a un suizo No hace falta Decirle las cosas Dos veces Por ahí le puede costar Más o menos Que a un sudamericano Pero A la hora De 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 aprender Aprende también Bastante rápido Y después Es como que Está más rumbeado Hay pilotos argentinos Que hacen también Diferencia ¿No? Como Sorsho Como Marcos Pero Eso Yo soy igual Que ellos No digo Que yo soy diferente O sea Yo para Vivir acá También Hoy a mi edad Ya lo pienso Pero Cuando era joven Era lo mismo Como viste Estos rebeldes Y querés ir Para donde vos querés Y no Hay que ir Para donde también Te están Explicando Que hay que ir Entonces Esa diferencia Por ahí a un argentino Lo hace perder Un poco de tiempo Hasta que se da cuenta Y ahí bueno Dice puta Bueno Esto va por su lado Claro Claro Sí Es verdad Eso que decís Bueno Luciano Ahora hablemos Un poco Del otro tema Que también Lleva a tu vida Y que también Lo vivís Con muchísima pasión ¿No? Y lo vinculás Que es lo que tenés Ahí atrás ¿No? Que son los cuadros Que es la pintura O sea Ya lo contaste Un montón de veces Te iniciaste En esto De las artes plásticas Acompañando A una tía Que iba a estudiar Pintura Vos te enganchaste Con eso Y de ahí en más Le empezaste a dar Al pincel ¿No? Aprovecho Para saludar A mi gran maestro Carlitos Regasón Y que se nos fue hace poco La verdad que Vivimos cosas Súper lindas En todo ese tiempo De seminario Después en Valcarce Estuve haciendo Muchísimas cosas allá Y en conjunto Con todos mis amigos Con un grupo Que se armó Disparatado Y hermoso Así que bueno Nada Pintura Muchísimo Todo ese tiempo De cuarentena Aproveché Para pintar mucho Porque no había Mucho para hacer tampoco O sea Era salir del taller A las 6 de la tarde Y después a pintar Hasta las 12 de la noche Así que bueno Hice un montón de cuadros Si querés Hago una recorrida Dale, dale, dale Dale, dale, dale Me encantaría Y me los vas mostrando Y presentando Bueno ¿Se ve ahí? Sí, perfecto Este es un cuadro Este cuadro representa A Andrea Jenser En sus primeras carreras De Formula 4 Es un cuadro Es un cuadro que le hice Para él Este Ya está terminado Simplemente No se los llevo Porque los quiero exponer Pronto Capaz que en junio Sale una linda muestra Después acá Acá tengo este otro Esta es mi vista De mi balcón Mirá Por supuesto Son mis patas Sí Después lo tenemos Acá en el IN En pleno proceso Este es mi banco Donde tengo Todas mis cosas Mirá El auto más hermoso De la Fórmula 1 Sí, ¿no? A mí por lo menos El que más me gusta Era muy simple Pero muy bello La década del 70 Tenía eso, ¿no? Mucha simpleza Divino Acá, bueno Un poco de locura Sí Y cuarentena Este otro Acá es donde empecé Limpiando Dije, bueno Voy a separar Una gran tele Y voy a empezar A limpiar los pinceles acá Que todo empezó En ese desplote Terminó en esto Y, bueno A ver Pará Te llevo para Te llevo para el cuarto Digo, te llevo para el cuarto Este es un cementerio Que está acá A 100 metros Es un cementerio Súper, súper lindo Para mirarlo de afuera Sí, obvio Siempre Un paisaje De acá De la zona Este es uno De los cuadros Más bonitos Que quedó también De Tulio Es hermoso, sí Piloto de Fórmula 2 Muy lindo ese Después a este Lo conocen, ¿o no? Me parece que lo tuviste Ayer Ayer lo tuve Así a Milán ¿Lo vas a tener que ir A buscar a Suiza Ángel? ¿O se lo vas a traer? Sí Lo voy a hacer sufrir Un poco Que venga Sí, acá La vaquita Mira Así que bueno Ahí va Es un poco Todo lo que hay Lo que pasa Es que cuando Cuando me vine Este año Para acá Me traje Dos cuadros Que vendí A una persona Suiza Y cuando Le llevé Los cuadros Me regaló Ocho telas Estas grandotas Y bueno Nada Así que Alicinado Porque me regaló Ocho telas enormes Y me dio la posibilidad De pintar Cuando todos los negocios Estaban todos cerrados Dice que obviamente No podría haber ido a comprar Absolutamente Ningún material Así que nada Claro El arsenal de Espectacular Se cortó justo ¿Cuánto empezaste? ¿Hace cuánto? Veinte años Veinte años Eh Porque Nada Empecé así como Como curioso Del tema ¿No? Este Me gustaba siempre La pintura Siempre iba a museos Y Y bueno Cuando Empecé a Hacer mis primeros Trabajos Obviamente No tenía ni idea Eh Pero más o menos Las cosas me venían saliendo Y mi tía Graciela Mi vieja Eh También Me aconsejaban un poco Gastón Wilauski Que Me enseñó a A usar algunos materiales Eh Y empecé Y después Bueno Hice una linda Muy buena producción Con un amigo Con Valentino Y Santiago Eh Sí Con Santiago Pando Eh Hicimos una producción De los cuadros En la calle Hicimos unas fotos Ahí hice mi primera muestra Y después Bueno Tuve la Con Willy Con Willy Cruz Que me presenta A Carlos Regazzoni Y de ahí Empezamos con Con mi seminario Relinto Hola Marquistot ¿Qué haces cabrón? Ahí está Marcos Iber Este Bueno Y a tantos chicos Que saludaron Lo que pasa es que no quiero Nombrar todos Si yo tengo que interrumpir La charla Así que bueno Ahí arranqué Y bueno Carlos Me supo aconsejar Muy bien En todo Y bueno Cada vez agarró Más voleo Viste Linas muestras Que hay en Campobravo Las canitas Hice una vez Una muestra Donde llevé Ocho cuadros Y vendí todo Esa misma noche Mirá vos Muy linda Muy loca Viste que me dieron La oportunidad De trabajar fuerte ¿Cuál fue el primer cuadro? ¿Te acordás Cuál fue tu primer cuadro De un auto? ¿Cuál era ese Que pintaste? El primero Relacionado con el automovilismo Sí Fue uno que hice Era un auto Simplemente Un Fórmula Sin ser particularmente De nadie Era un delirio mío Nomás Ese cuadro Lo llevé a lo de Regazzoni Mezclado con otras cosas Y bueno Ese fue el primero Y Carlos me dijo Vos tenés que pintar autos Porque vos Lo que tenés en la cabeza Son autos No Esas vacas Esos animales Eso Que más Todo me dice Vos tenés en la cabeza Los autos Así que bueno En este caso Y bueno Igual hago vacas Y todo Pero Los autos Es lo Lo que más En realidad Cuando veo una imagen De repente Estoy revisando algo En internet O Una revista Y veo alguna imagen Que me gusta Es como que Me hace un escalofrío Y digo Esto lo pinto Esto lo pinto Y Capaz que al otro día Ya lo estoy pintando Y hasta que no me Hasta que Ese Ese vacío No se llenó Con la pintura No paré Viste Y eso me suele pasar Y todos estos días Que tenía tanto material Para pintar Y todo Enganché un Un clima Mental Un clima De energía Súper lindo Y bueno No paré ¿Puede haber algún Punto de comparación En el hecho De pintar Y de correr Una competencia? ¿Hay algún punto Que une Esas dos cosas Que parecen tan disímiles? Yo creo que sí El punto de que A ver Yo creo que todos los pilotos Por ahí Si lo están escuchando Deben coincidir Que El momento Que más feliz estás Que más contento Y más relajado Y más cómodo estás Es arriba de una autocarrera Cuando vos estás Viste en los box Esperando Que viajás a la carrera Y llegás al autódromo Que están preparando el auto Y de repente Llega la hora De subirte al auto Y Ah Por fin Ahora Eso es lo más lindo Y bueno Cuando estás pintando Lo mismo El tiempo No No se mide El tiempo transcurre Y vos Si te fueron Cuatro horas Cinco horas Y puta Guau Mirás Todo lo que pasó Y después Ves los trabajos terminados Y decís Todas las horas Que estuviste ahí laburando Decís Yo hice todo eso No puedo creer Salió Sí 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 Aparte Uno puede entrar A tu Instagram O a tus redes Y se da cuenta De lo prolífero que sos Cuando mostrás las obras O sea Tenés series de De escena De Lo le reo Y demás Bueno Estos cuadros que tenés Que están acá Detrás tuyos O sea Es infinidad Yo no sé si ya los tenés contados La cantidad de cuadros Que has pintado En un momento Los contaba En un momento Tenía una planillita De Excel Donde anotaba Viste Pero nada Ya fue O sea Ni me interesa O sea Los cuadros Sé donde están todos Sé todos Donde están Por ahí me olvido Algunos Pero cuando me dicen ¿Y tal cuadro? Ah ese está al lado No le pierdo la ficha a ninguno Pero bueno Luego de haber pintado Creo que ¿Qué es esto? ¿Cien cuadros? Más o menos Seguro Entre chiquitos Grandes Seguro ¿Y el sentimiento? ¿Cuántos sentimientos se le ponen? Porque por ahí Es muy diferente No sé Pintar Una escena De una carrera de Fórmula 1 A pintarlo a tu viejo A Nenín ¿Hay también una cuestión sentimental Cuando te pones a pintar? Sí Mirá Siempre tardé mucho Todavía no pinté un cuadro mío Para que te des una idea Pero Todo tiene su momento Siempre digo Uno mío voy a pintar Pero todavía no es el momento Uno de mi viejo Pinté ahora Uno de Nenín Siempre lo tuvo en mente Siempre estuvo Pero lo pinté ahora Después de 20 años ¿Viste? ¿Qué sé yo? Todo tiene su momento Y Cuando lo haces Lo haces Directamente En el momento perfecto ¿Viste? Entonces Sale algo fuerte Por lo menos En lo que uno puede dominar Como técnica Como pasión Como Como A ver Como arte ¿No? Pero Es Justamente Cada cuadro Es en el momento indicado ¿Y tu técnica Cómo la definirías? Pues Me gusta a mí Un poco La abstracción No me gusta O sea No es que no me gusta Sino que Primero que no tengo La capacidad De hacer Hiperrealismo Sino que tampoco Tengo la paciencia No me gusta dibujar Odio dibujar Entonces Mis cuadros Ninguno Parte de un dibujo Ninguno Todo esto que ves acá Ninguno Parte de un dibujo Parte De unas manchas Yo las ruedas En ese auto Pongo primero Una mancha negra Y otra mancha negra Más grande atrás Y digo Esas son las ruedas De ahí Esa mancha Empieza a ser más redonda Entonces digo Si esa rueda Está ahí La toma de aire Tiene que estar Por ahí arriba Hago los autos Como mi viejo Hace la fórmula No dibujo nada Hago lo mismo La técnica Es exactamente igual Que Tulio hace Para hacer un auto De carrera Voy situando las piezas Y cuando después De repente Digo A ver Voy a tomar Algunas medidas Proporcionales Para ver como estoy Porque dentro de todo No me quiero ir De la realidad Están perfectas Están Es como que el ojo Está afinado Para eso Claro Ya el inconsciente Sabe donde va cada cosa De tanto ver Básicamente Sí Básicamente Y si no Siempre hay alguno Que me tira Una línea Como acá el Dani Le digo Dani ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves? Y les falta Un poquito Por ahí ¿Viste? El Dani Siempre Consulto Con alguien Que sé Que me puede Dar una información Concreta Y bueno Siempre suma Acá lo tenemos Dani Hola Dani En vivo En vivo ¿Qué tal? Ex mecánico De Lini Competición Radicado Acá en Italia Después tenemos El Gaucho Que está del otro lado De la otra habitación Ex mecánico De Buri Martínez Acá vivimos En un departamento Tres argentinos Que trabajamos Acá en la de Jenser Así que bueno Nada Disfrutándolo acá Bueno Perfecto ¿Hay algún cuadro De todos Que pintaste Que tengas algún Que digas Este es el mejor Que pinté Que más satisfacción Me dio O todos O todos por igual No No Todos por igual No Pero A ver Uno Que siempre quise hacer Y que me salió Hermoso Los dos Eso los tiene Eduardo Ruiz Las dos Ferrari Las dos Ferrari de Virinex Son uno de los Más preferidos Que tengo Después bueno Obviamente Los relacionados A mi familia Y después Hay un O sea Diríamos que Hay uno De esos dos Que tiene Eduardo Que para mí Es el 10 Después Están todos En 9 950 Todos me gustan Si no Un cuadro Que no me gusta Muere O sea Termina siendo Tapado por otro O no lo muestro O no está terminado Directamente Entonces Un cuadro Que no No sale Un cuadro Que no significa Nada Y seguramente Termina pintado Arriba Y me imagino Que por ahí Para vos Si bien Bueno Dijiste que Obviamente Vendés tus cuadros Que te desprendés De ellos Saber que Lo tiene alguien Con el cual Tenés cierta relación Como es en el caso De Eduardo Un tipo que Conocés De esto del Automovilismo También te Te hace sentir bien ¿No? Sabés que va a estar En buenas manos ¿No? Exacto Sí, obvio Siempre cuando Se lo lleva Alguien querido Es mejor Siempre igual En los cuadros Me duele mucho Venderlos Muchísimo Pero bueno Regasónio Me fue muy claro De eso No hay que agarrarse De esas cosas Hay que desprenderse Y eso Que te dé fuerza Para pintar uno mejor Entonces Es un poco El calma Llanto Esta idea Y el cuadro Se va Obviamente Se va Con un Premio Económico Porque Es lo que Relaja Un poco La situación Y bueno Ahí vamos Para adelante Con esto Siempre Lo pienso De esa manera Tal cual Y en cuanto a exposiciones ¿Dónde te gustaría exponer? ¿O dónde has expuesto ya? Y te gustaría por ahí Seguir exponiendo Tus obras Mirá Lo que siempre hago En Campo Bravo Me encanta Es Buenos Aires En Las Canitas Un lugar súper Distendido No me gusta tanto Exponer en museos Porque Lo he hecho En algunos lugares Como en Balcar Es un museo Súper lindo Pero viste El museo Es muy Silencioso Muy solemne Sí Me prefiero Hacerlo En un lugar Donde Uno pueda Disfrutarlo más Con su gente Donde haya un poco Más de Movimiento Rotación Y eso es lo que Más me gusta Acá en Suiza Tuve la suerte De exponer En una bodega En realidad Era un bar Que tenía Una cava Subterránea Toda medieval Toda de piedra Viste Súper bonita Que hay algunas fotos Ahí en el Instagram Tipo una cueva Viste Era Hermoso Y ahí hice Una serie De cuadros De Chifer No me sale mucho el nombre Piloto suizo Y esa fue súper buena Estuvo linda Y ahora Bueno Me gustaría armar algo acá En este junio O julio Cuando La autoridad Habilite Poder hacer una muestra En algún lugar Me encantaría En Verna Vamos a ver si Logro Hay un contacto Que estoy Elaborando Y sale Ojalá Sí Hay un lugar Que es como Un complejo Municipal Que está Medio Ocupa A veces Todo Gratuitado Todo Dominado Por Por el arte Juvenil Siempre 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 Se hacen Movidas Reinteresantes Es legal Todo Obvio Pero Pero bueno Ahí estoy trabajando Para ver Si puedo Llegar los cuadros En cuanto se pueda ¿Alguna acá En Buenos Aires En Argentina Para fin de año ¿Tenés algo pensado? Bueno Hice hace poquito Ahí en Campogravo La última Que Esa Salió linda También Esos cuadros Hoy están Bueno Dos Los traje para acá Que los vendí Después hay algunos En el Hotel Valcarce Otros están en mi casa Así que bueno No sé Tendría que ver Qué pasan con esos cuadros Que están acá Y Si se tienen que volver Para Argentina Obviamente los voy a mostrar En algún lado Y si se quedan acá Bueno Tendré que trabajar En cuanto tenga tiempo En Argentina Para sacar algo Y bueno Tengo la La idea Y la propuesta De hacer algo de vuelta Ahí en el Museo de Carlos Regazzoni Hablé bueno Con Guillermo Que es su representante Me invitó Para la inauguración Como artista Así que Para llevar los cuadros Ahí No saben Cuándo va a ser todavía Ojalá Cuadre Que yo esté en Argentina Y que tenga material Para llevar Pero la propuesta De hacer algo Con En el Museo Regazzoni Estaría espectacular Seguro Seguro Bueno Chani Te agradezco muchísimo Este tiempo Que Me dispensaste Para hablar un poco De esto que nos gusta Que es el automovilismo Sabe un poco más De tu arte Que también es Muy bonita Así que te agradezco muchísimo Chiquito Un abrazo muy grande Gracias por el llamado Gracias a todos los chicos Que saludaron Amigos Familia A todos Espero Los pronto Y además Estás adecido Que se extraña todo Pero bueno Nada Ahí estamos Vamos para adelante Bueno Te mando un abrazo grande Lucianito Un abrazo Chau Chau